Sí, sin lugar a duda nos llamó la atención que se extienda la fecha de pago porque indudablemente la docencia, como cualquier empleado, todos los vencimientos normalmente lo tiene en fechas anteriores al día 10. Nosotros creemos que es necesario que se abone, ¿no es cierto?, anterior a la fecha, lo ideal sería que si bien es cierto hacen el cronograma pero que comiencen con los primeros días del mes, cuestión de que no solo los docentes sino todos los empleados públicos antes del día de cada mes puedan cobrar sus saberes. Y por eso es que hemos solicitado que se adelante este cronograma que se ha dictado y para que en el futuro también continúe pagándose antes del día 10. ¿Hay, ustedes creen que hay una consideración o desconsideración hacia el trabajo del docente en tiempo de pandemia? Más que desconsideración hacia el docente, creemos que en este caso afecta a todos los empleados. ¿Por qué? Porque si bien ahora nos tocaría la fecha esa, después al mes siguiente si nos adelantan, si cobramos antes, pero siempre cada mes vamos a estar cobrando después del día 16 de esta manera, que ese es el rechazo. Por eso digo, deben empezar a pagar a principios de cada mes para que no tengan ese inconveniente los empleados, en el caso de educación y todos los empleados estatales, en el futuro, ¿no es cierto? Secretario, ¿ustedes tenían conocimiento de estas fechas de pago para ustedes antes de que salga a través de los medios? No, 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 nosotros tomamos conocimiento recién cuando dictaminan o cuando publican, digamos, la fecha de los pagos. Nunca tenemos conocimiento con anterioridad. Secretario, y obviamente las cuestiones son lógicas en el sentido de la disparidad de la fecha del pago con lo que comúnmente, bueno, nosotros como consumidores en general tenemos que hacer pago de tarjetas, de servicios y en general, ¿no? Ahí van a pasar 5 días, posteriores al 10, que por lo general siempre son fechas de vencimiento de pagos, por ejemplo, de facturas de algún servicio en general, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente es algo que afecta a todos, a todos los empleados, no solo a los docentes. Y nosotros también como docentes, en esa misma presentación que le hicimos al gobernador de la provincia, queremos ver el incremento salarial que tienen que tener los docentes, ¿no es cierto? Y muchos otros temas, como son las condiciones laborales, los haberes adeudados, y que definan, que definan, ¿no es cierto?, de una vez todas esas situaciones que nos entreguen el decreto paritario para poder avanzar, porque va pasando el tiempo y no podemos tener o determinar, ¿no es cierto?, esas situaciones, lo que afecta mucho a todo trabajador. Claro. Secretario, se dio a conocer abiertamente algunas pautas, parámetros a tener en cuenta para el regreso a clases en el mes que viene, y donde establecen una serie de condiciones para el docente como también para el alumnado, es decir, cómo deben ir vestidos, lo que se debe usar dentro o fuera de la aula, como en el propio establecimiento general, que va a generar gastos económicos para el docente como también para la institución. Bueno, ¿ustedes tienen conocimiento a quién correspondería eso?, ¿saben algo al respecto? Mire, lo que yo tengo en conocimiento es que en el día de la fecha iban a tener reunión con el Consejo Federal de Educación, a donde participan todos los ministros de la provincia, y allí recién se iba a establecer esos criterios, ¿no es cierto?, lo que sí hicimos conocer, ya manifestamos que la situación debe ser con mucha precaución, y en cuanto a los gastos en sí, tendrá que verse, porque no es posible, ¿no es cierto?, que cada empleado, en este caso cada docente o cada alumno, digamos, tengan que hacer esas erogaciones como está la situación. Debe ser desde educación que se debe, primero tomar todas las medidas, y segundo, hacer la inversión que corresponda para que la prevención se pueda realizar en caso del regreso a las escuelas. Hay muchas situaciones que debe analizarse, y por eso es que buscamos también ese decreto paritario que nos permita una pronta reunión para mostrarles cuáles serían, ¿no es cierto?, a criterio de los gremios y que recibimos de los docentes de cómo debe emprenderse ese momento, ¿no? Es una situación que hay que tener mucho cuidado, si bien es cierto, tenemos la suerte de que en la provincia no tenemos todavía casos, pero hay que seguir evitándolo, y de una forma de evitarlo es con todas las medidas preventivas que correspondan, y las medidas de seguridad sanitaria que deben tener las escuelas cuando se dé el retorno que posiblemente, como se dice, sería en agosto, para los sextos grados de primaria y para los sextos años de secundaria. Por eso, son situaciones que hay que tener mucho cuidado y tienen que hacer un análisis, y como digo, y una erogación como corresponda para evitar y prevenir todas esas cuestiones. Bien, secretario, esta mañana el gobernador se pronunció sobre el banderazo que estaba para la jornada de hoy, y sostuvo que en definitiva él no es el que toma la decisión del pago a Escalonado, sino el propio ministro de, en este caso de Economía, Sebastián Vélez. La nota que ustedes enviaron va directamente para el gobernador e intermediando para... Sí, fue directamente al gobernador, pero sin lugar a duda él tiene que hacer la bajada al ministro de Hacienda. En nuestro caso también estamos tratando de tener alguna entrevista con el ministro de Hacienda, bueno, para que se revea la situación de pago que comienza en los próximos días, para que se adelante la fecha, tal es el pedido que tenemos de las bases docentes y tal es el pedido que van a... hemos realizado los gremios como intersindical. El miedo de los docentes es quizás que quede ya también de esta forma, ¿no?, el cronograma para los próximos meses, teniendo en cuenta que posiblemente la economía continúe de la misma manera que se viene llevando a cabo hasta ahora. Sí, sin duda, pero... Pero volvemos a sostener de que debe abonarse con anterioridad a la fecha de que está el cronograma, tanto en este mes como en los próximos meses, porque eso trae este problema y después alguna de las deudas, digamos, que deben pagar los docentes, los pagos son con intereses por mora de esos compromisos.